Y porque quiero ser campeón, porque la energía es semana Y porque pienso en ser campeón todos los días de la semana Porque ayer fui campeón en el salcedo y hoy soy campeón aquí Y quién sabe cuándo voy a ser campeón el día de mañana Al final el sol sigue entrando por la ventana No quiero ser campeón de imaginación solo por tener la lana Quiero hacerlo por de corazón, porque en la improvisación Siempre hay algo que me lleva hasta el tala y lama Porque voy drama, drama y sin fama Solamente persiguiendo un sueño y no acostado en la cama Me tiene flama, porque lo hago y no me acerro No quiero ser un campeón, el can que es un perro Y el peón es un personaje, entonces sería el personaje del perro Y eso yo creo que al final de cuentas pues algo que me aterro Siento miedo porque saco los fierros En el norte es una loma y en el sur le llaman cerro Pero todos somos iguales, sí, todos somos iguales Depende cómo te expreses y dejes el contenido en las instrumentales El mensaje que de tu cerebro a tu boca sale Para poder dominar entre los predilectos unos ideales Soy de los más reales, como el real de Brasil Cada vez que estoy rapeando clavo el skill Ayer estuve en salcedo y así que yo puedo No me da tanto miedo porque estoy desde Quito hasta Guayaquil Es la última íntima, yo lo hago a inicio Y puedo hacerlo ahora porque de esto solo es un codicio Él dice que es la última en la pista Pero en el prista del campeón tan solamente es un inicio Esto es la Ophelia Hams, estamos en la Ophelia